¡Aquí está! ¡Es el turno de referencia! ¡El Centro Brano! ¡Vamos! 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 El primero de los que producen el ejemplar... ...el primero de la que manda esta ganadería... ...ále abierto el ejemplar... ...el cero del hombre... ¡Colellano! ¡Oles todos estos espectáculos de su banda... ...Rancho Sancias de Curá! Ingresa Adrián Márquez El torero espera Despega y se van a centrar Alcanecer va a fear el intento de no querer Despega de la cuenta el torero, la va a ser Le cruza el huevo de Tispega Le canta a fear Ariel también le va pasando El torero continúa y no va a querer El torero continúa libre Y el torero va a despegando más hoy Y el torero va a querer que lo que hace bueno Los vaqueros con estrategia se van describiendo Vamos a ver que le va Vuelve más fallando Vamos a ver Gabriel Cantu barrando el intento Agua fue el Agua fue el O sea que el torero continúa Aguiar su Bama Este otro puede cambiar Y es con los todos estrellas que van descargarri El día de hoy El torero es espectacular El Strength de the Rancho Salgado de Cuba Ragasito de centro La granina es campeona La barna del perceive El interés ¡Suscríbete al canal!